Para cantar un corrido que suene bien el acordeón Al compás del bajo cesto un corrido canto yo Recordando a un gran amigo que mataron a traición Mativo de un pueblito de mi estado de guerrero Un corrido he de cantarle porque se lo mereció En la moneda guerrero este caso sucedió Valente lleva por nombre Salgado su apelativo Por todos esos lugares él era muy conocido Malentera de valor a todos les demostraba Sus enemigos temían por donde quiera que andaba Porque le tenían miedo que Valente los matara Valente no era cobarde a nadie se le rajaba Le tocó su mala suerte que lo mataran sin nada Tres individuos llegaron sin darle tiempo de nada Con ellos no tenía nada no sé por qué lo mataron Pero se oyen los rumores se dice que les pagaron Música Valente con tres balazos todavía él les gritaba Mátenme como los hombres no se valgan de manada Le destrozaron su rostro con piedras lo remataba Música Año del 86 la fecha no la recuerdo Mataron a un gran amigo de la moneda guerrero Hablarle no se podía porque le tenían miedo Música 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 Gracias.